48 Locks Obsesionado con mujeres fuera de mi liga Soñando de lo que dijeron que yo no podía Nunca pensé que yo un día te lo metería Ahora hasta es normal que yo me coja tus amigas Ahora ya es normal que me las coja y se los eche en toda la boca Todavía yo me acuerdo cuando no me daban tiempo, no Y eso cambió después de tiempo Ahora chingo cantantes, actrices y unas modelos Tengo putas en Colombia, otras en España Unas mexicanas, boricua y peruanas, yeah También me cogí a su hermana, yeah Y ella me dijo que me ama Obsesionado con mujeres fuera de mi liga Soñando de lo que dijeron que yo no podía Nunca pensé que yo un día te lo metería Ahora hasta es normal que yo me coja tus amigas Obsesionado con mujeres fuera de mi liga Soñando de lo que dijeron que yo no podía Nunca pensé que yo un día te lo metería Ahora hasta es normal que yo me coja tus amigas Ella quiere verga y si la doy es una puta Y me encanta, no le importa nada Se viene en mi cama Si tú buscas fama Anda, prende la cámara Amo su porno, abre tu boca Yo te como toda Yo te jalo el pelo Te dejo en una coma Conmigo no necesitas ropa Tú eres una cabrona Obsesionado con mujeres fuera de mi liga Soñando de lo que dijeron que yo no podía Nunca pensé que yo un día te lo metería Ahora hasta es normal que yo me coja tus amigas Obsesionado con mujeres fuera de mi liga Soñando de lo que dijeron que yo no podía Nunca pensé que yo un día te lo metería Ahora hasta es normal que yo me coja tus amigas Tus amigas Tus amigas